Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper, súper, súper bien este día de viernes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, de donde quiera que nos estén viendo. Hoy nos encontramos en Uticalpa y como ven, me acabo de despertar de dormir. Aún es temprano, son como las 8, 8, 20 de la mañana. No llegan ni a las 8 y media, así que tengo que hacer desayuno. Pero si escuchan tal vez esta música que les he puesto de fondo, es porque allá tienen música y me puede hacer copyright. Entonces así pues, desvío un poco, ¿verdad? Ese audio, a que no se vaya a colar en este clip que les estoy haciendo, en esta introducción. Como ven, siempre mis introducciones son fatales, son de lo peor, las peores que puedo hacer. Pero esta es la mejor. Un poquito de café y así vamos a empezar. Y a ver qué viene saliendo durante el día. No tengo nada específico para grabar, pero lo que vaya haciendo, pues se los iré grabando. Creo que iré al centro de la Concepción. En un rato más tarde, estaremos por la Conce también. Vamos a hacerles algunas tomas de las nuevas novedades que se están haciendo, ¿verdad? Para aquellos que no han visto su aldea querida, pues que tienen años, tienen tiempo de no verla, pues yo se las voy a mostrar. Así que sin más gente, vamos a comenzar el día haciendo desayuno. ¡Vámonos! Hay que tomar café y hay que desayunar. Venga. Hey, chequen, ahora mismo vamos por los previos de la universidad. Está aquí, la católica, al lado izquierdo. Esta es la calle ahora mismo de la Concepción. Está un poquito agujereada. Bueno, para los que no han visto cómo está en años estos lugares, hay bastante, ahora se ve más progreso. Como estas casas que están aquí, antes no estaban. Más adelante está lo de, ¿cómo se llama? Bueno, la casa, eso de las matriculas y esas cosas. Así era, ahí era. Ahí era, para que logramos hablar, o me hicieron de dos plantas. Ah, era esa. Donde se venían a sacar las placas, ¿no? Sí, esta es la calle. Ya sé cómo está. Aquí, a ver. Aquí, a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están las calientes? Y huele a supermercado acá adentro. Super rico. Delicioso, delicioso, delicioso. Imperiales las que tienen. Voy a preguntar al mangui. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Wilson Flores H&N. Bueno, entonces andamos buscando aquí las virulongas. ¿Dónde están? ¿Por aquí al lado de ella? Bueno. Miren. Ah, sí, aquí están. ¿Qué? 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 Eso no peina nada. Unos zambos, mira. O ranchitas. Son las varitas. Uf. Zambos, ranchitas. Estos son los varitas. Estos ya hasta la pata. ¿Ahí están los huevos? Agarra un cartón Ah, son espumillas Pensé que eran huevos Son espumillas Están las cebollas Si les digo el clima El clima está genial Está perfecto ahora mismo Como ha estado lloviendo Prácticamente en todo En todo Honduras Entonces por eso el clima se mantiene Está riquísimo Bastante fresco Si no, ya estuviéramos todos sudados Bueno pues Aquí nos encontramos ahora En el Boulevard Los Poetas En Juticalpa Para los que no son de aquí de Honduras Juticalpa es un municipio En el departamento de Olancho Es uno de los más grandes de Honduras Fundada en 1730 Y en 1791 Ya aparece en los registros Como San Juan de Juticalpa En 1835 se le cambia el nombre De San Juan de Juticalpa Juticalpa Y recibe el título de ciudad Finalmente instituida Como cabecera departamental En 1865 Como todos los municipios de Honduras Juticalpa es un lugar Donde predomina la ganadería La agricultura Y el comercio Al parecer va a llover Ha estado lloviendo así Puchi casi Casi en la mayoría En la mayor parte de mis videos Me estoy ahogando en agua Por las lluvias Si chequean ahora mismo Se ve bastante nublado El clima si les puedo decir Que está bastante tranquilo Aquí ahora mismo Porque no se siente calor Si estuviera haciendo sol Ahora mismo Creo que no aguantaría No aguantaría tanto sol Pues bueno Como les dije anteriormente Verdad No sé que les iré grabar Este No tengo nada específico En grabarles Pero sí quería mostrarles Parte Parte de aquí De este lugar Estamos a viernes Estamos a viernes Y pues Les voy a enseñar Cómo se mueve El comercio En esta avenida En este bulevar Ya más allá Este Llegando Donde se ven Como aquellas cúpulas Pues este El parque El parque central Al parecer Era encerrado Este La avenida Que pasaba siempre Enfrente Enfrente de la iglesia Está cerrada Porque ahora Es un paso peatonal Verdad Digamos que es El casco histórico Ya Como pueden ver Se ve bastante Se ve bastante El comercio Para que lado Está el mercado central Ahora ahí El mercado La terminal de autobuses También En uno de mis videos En uno de mis videos Este Yo los llevé A Los pasé por el mercado Que está allá El municipal Pero ya Ese mercado Ya prácticamente Pasó a la historia Hace bastante tiempo Ya son pocas Las personas Que están ahí Los vendedores Quisiera decirles Verdad Hemos ido por ahí A veces a comer una sopa Venden una sopa Bien buena Bueno al final Se siente un poco El calor Aparte que Como está nublado Y todo eso Se siente como Esa Esa Humedad Bastante densa Pesada Pues No sé hasta dónde Voy a caminar Lo más seguro No llegue muy largo O si no me dejan Aquí en Aquí en Quería decirles Quería decirles Chavos De que Voy a estar grabando En el Ocote Este domingo Voy a estar ahí Verdad Y Vamos a hacer un video Un poco así Bastante Bastante rápido Sin tanta cosa Nos van a preparar Una comida bien buena Algo bastante típico De acá Nadio Lancho No me acuerdo Cuál va a ser El que si tengo claro El que si tengo claro Es el que nos van a hacer En Laguna Seca Un tapado Nos van a preparar Un tapado Bastante rico Y aquí en Juticalpa Pues no sé Que nos van a preparar Vamos a ir a comer Una sopa Por ahí Me gustaría Una sopa de res Saben No caería tan mal Aparte que Está fresco El clima Para aprovechar Una sopa de res Y toda la cosa Delicioso Delicioso Bastante movimiento Aquí en Juticalpa La verdad Me gusta Me gusta El puesto de De verduras Y todo eso Para la sopa Que rico Verdad Para los que son De aquí De Juticalpa Que conocen Y todo eso Pues estamos Justamente en la entrada Por ahí pasa Ahí cerca Pasa la La carretera principal Que conduce A Catacamas Tegucigalpa Y Onda Ahí Donde está ese Ven ese Ese rótulo Ahí alto Para cada parte De allá Está la Discover Y la empresa De transportes Verdad O la Enchana Todo esto Son negocios El mercado Es acá Ya les grabé Un día Verdad Ya estuve Ahí adentro Vamos a ver Si nos pasamos Por ahí Un ratito Ya que no tengo Muy clara La entrada Para entrar Acá Verdad No Parece que Como hay tanto Puesto Como hay tanto Puesto Entonces No sabría Decirlas Por donde Entrar Pero si Digamos Aquí Están Todos Los buses Miren Por ejemplo Ese Buticalfa Catacamas Culmín Este que está Aquí pasa Por San José De Río Tinto Por la Bueno Va directo Va directo Aquí es donde Se agarran Casi la Mayor La mayor Parte De los Autobuses Que van A otros Lugares Ahí está La comida Más autobuses Por acá Yo lo que voy Buscando Es la entrada Al mercado Aquí está La entrada Ya la encontré Es aquí Bueno Este es el mercado Diría Se diría El nuevo El nuevo Mercado Pero la verdad Que este mercado Es allá Por los Noventa Y tantos Mediados De los Noventas Y la vez Pasada No sé Si recuerdan Yo estuve Por acá Grabándoles Me preparé Por allá Con una Cámara Y todo eso O sea Estuve Preparando Mi cámara Pero aquí No había Tanta cosa No había Tanta gente Ni nada De eso Estaba Estaba Como Vacía Vacío El lugar Ahora sí Ahora sí Que está Un poco Más ambientado Hay Bastante Gente Me gusta Las bancas Acá Están aquí Puestas La gente Se relaja Y todo eso Está excelente Si me acuerdo Que me senté Por aquí En una banca De estas Como pueden ver Se ve Bastante surtido El mercado Todo esto La mayor parte De lo que son Las verduras Aquí adentro Van a encontrar Como plástico Bisutería Cosa de esas Verda ropa Y esas otras Cosas Así como Gafas de sol Y esas cosas Y la mayor parte Así como las verduras Y todo eso Pues está en la parte De afuera Bueno Vamos a salir ya Porque Nos están esperando Y tenemos que ir A hacer otros Mandados Así que Pendiente Yo les estaré Grabando más A ver que sale Voy a ir también A grabar A la Conce Como les he dicho Verdad Nada específico Nada específico Es una locura Totalmente Una locura Solo estaremos Grabando 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 Y si podemos Hacer tomas De dron Ahora mismo Vamos a ofrecerles Algunos Cándido Está inquieto Y quiere volar Gracias por ver el video Miren aquí estamos En el mercado municipal Este es el Bueno yo los traje Una vez Les hice un recorrido Por aquí Si no recuerdan Pues aquí les voy a dejar Igualmente El enlace Al video De este recorrido Que les hice Pues Aquí venimos Por sopas Por una sopa Esta es la parte De las comidas Vamos a comer Ahora una sopa Y ahí les voy a mostrar De aquí Un momento Si Sopa de res ¿Verdad? Si Vamos a recorrer Un poquito Por acá Para que vean Si Si ven A diferencia Del Del mercado En el que estuvimos Ahora Claro Piensen que Todos los vendedores De estos lugares Se pasaron Para allá abajo Ahora estamos Por el lado De los comedores Y esas cosas Pero no es que Este Este tan Abarrotado Pues este Ha quedado Para las personas Prácticamente Que viven En esta dirección De acá Que están Un poquito Más arriba Y algo Otros Pues se movieron Hasta la parte De allá abajo Donde estuvimos Pues donde está La estación De autobuses Que van para Todos los lados Culmí Catacamas Todo eso Bueno En fin Si Ahora aquí Disfrutando Una sopa De res Arrocito Chile Ya le pusimos Chile Pero si le hace falta Está caliente El arroz No puede faltar El arroz En la sopa La verdad Muy rico La sopa De res Chiquen esto Ahora estamos En la concepción Vamos a grabar El parque Les vamos a dar Unas tomas Parece que Está en reformas Ahora Lo están arreglando No sé Si pueden Escucharme Ahora vamos Para allá Vamos a grabar 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 Aquí estamos ya Ya en el parque Ya estamos aquí Ya estamos aquí Como pueden ver Están trabajando en las reformas Ahora mismo Y miren Mercadito Genesis No sé si ustedes lo habían visto antes Es la primera vez Por aquí está No, ellos se tapan, se tapan Me da pena Bueno, los vamos a poner por acá Para enseñarles un poco Pues ahí está el parque En las noches, en las noches está bien iluminado No sé si voy a pasar a hacer algunas tomas luego por la noche Y vamos a rodearlo Vamos a rodearlo un poco Solo este trayecto El trayecto que veníamos ahorita Es el que está pavimentado Ya lo demás Pues está así como acá En tierra ¿Verdad? Y ustedes pues ya habrán notado Cómo está Desde la entrada de los arcos hasta acá Está un poco descuidado ¿Verdad? Está tal como Como se había aquí así Ahí está la banda saludando Bueno Ahí le mandaron saludos pues Pues ahí está el parque En las noches Había unas graderías ahí ¿Cómo estamos? Muy bien Había unas graderías antes ahí Miren, las desmontaron y todo A ver si en el próximo viaje Ya han terminado las reformas Y aquí está la banda Que quiere saludar Un saludo ahí bro Un saludo a la ex A la ex Bueno, ahí mandan saludos Vamos, sigamos Vamos a ir a Vamos a ir a saludar a alguien ahora Vamos a ir a saludar a un bro Que está por acá No sé Vamos a ir ahí Eh, miren Un mercadito por acá Ahí está la iglesia Chavos, este No voy a poder elevar a cándido Porque hace un poco de viento Está oscuro Y parece que Está cayendo una leve brisa ahora mismo Entonces por eso No voy a poder elevarlo Miren como está aquí Chequeen, chequeen Que calle está Chequeen Y andando en una cuatrimoto Y aún así en esta cuatrimoto Se pueden evitar los baches Está bien bachosa Vamos a ir por acá Vamos por acá Saben, es temprano Es temprano ahorita Son las 4 de la tarde Y ya está bien oscuro Bastante oscuro ¡Primo! Saludito Salga pues La banda lo espera Ahí está el frío Ahí está el frío Saludito pues Estaba viendo ahí el ¿El qué? El video que grabaste tú ahí ¿El cuál? Donde hay un saca de rosquillas ¿Rosquillas? Sí, que está haciendo rosquillas ahí con una pala No, no son rosquillas No, están haciendo un cerdo Un cerdo al horno Este señor es el que cocina en Río Tinto Don Mario, buena onda Este señor cocina muy bien Cocina muy bien Y anda por todo el ancho Prácticamente Juticalpa, Catacamas Toda esa onda Aquí estoy con el primo ¿Qué onda primo? Un saludo ahí a la banda Eso Andamos haciendo estas breves tomas Como les digo Va a llover Y Y tengo que regresar, ¿verdad? Pero Más o menos este Ya estaré por acá Igual voy a estar por acá grabando Primo ¿Qué onda? Todo macizo Sí No, yo ahorita acabo de salir Porque Me puse a lavar ahí la La máquina esta Estaba toda sucia Daba pena Y quería salir a A mostrarles aquí A la chavizada De la concepción A toda esa banda Que se encuentra en el extranjero Pues Así se ve últimamente No ha cambiado mucho Las calles ahí están Tal como Se han mantenido siempre ¿Verdad? Tenemos esa nueva pulpería aquí La del primo Que está por ahí Se esconde bastante De la cámara Y yo insisto No me quiero ir Primo, entonces ¿Qué onda? ¿Los vamos a ver más tarde? Sí, hombre ¿Sí? Sí, hombre Ya pues Ya los vemos al rato ¿Ya los pones? Sí, porque Tengo que hacer otro mandado Y está brisando Está brisando No me quiero mojar Chavo, vámonos Un saludito ahí para el primo Es Bueno, los vamos Porque está brisando Así que Los voy a llevar por acá Por otra dirección Por otra ruta Cándido Aquí anda Pero está brisando Y los vamos a mojar Vamos Vamos Primo, cheque Nos vamos a mojar Vamos por donde está la cristina Aquí Paso por aquí Y me recuerdo de Tania Saludes Tania Mira Estoy pasando por la casa De tus abuelos Si estás viendo el video Ahí está la casa Casa de tus abuelos Un saludo ahí Hasta Chicago Que la estén pasando bien Bendiciones a todos Y seguimos en ruta Vamos Aquí, ahí en la cantina Se me olvidó enseñarles la cantina Bueno, ni modo Para la próxima Vamos Ya está cayendo agua Este de aquí Aquí fue el villar anteriormente Se recuerdan Todos aquellos De aquellos tiempos De aquella época Sigamos Esta parte de aquí Está feísima Bueno, no creo que nos vayamos a mojar Vamos a hacer lo posible Para llegar pronto Hasta allá por la universidad Yo la verdad Yo quería hacerles unas tomas Con cándido Pero Lastimosamente El clima está súper loco Supuestamente no iba a llover Pero Comenzó a llover Y Se detuvo Probable que de aquí A un rato Pare Pero Como pueden ver Está bastante oscuro Y apenas son las Las cuatro y algo Son las Cuatro y media Creo Nos vamos a ir ahora Por esta dirección Por esta ruta Porque nosotros Nos venimos por allá ¿Verdad? Por allá está Por otro lado Y por aquí es tierra Ya podemos irnos Por este lado De acá Para no pasarnos Por el mismo Por la misma ruta ¿Verdad? Saben Chavos No sé Si me estarán Escuchando Me vine a meter A este charco Mira cómo están Estas calles Mira cómo están Estas calles Miren Ahí está Una moto Un caballo De fuerza Por suerte Nos dimos un poco De prisa Y pues Llegamos A tiempo Antes que caer A esta gran tormenta Justamente estoy Terminando de editar Señores Este video Y sigue lloviendo La verdad Que no pensé Que estuviera así Aquí también En Olancho Que estuviera lloviendo Y todo el día He estado como En Tegucigalpa Donde ha salido El sol Se ha puesto Se oculta Cae brisa Un solo macaneo En fin Espero que les Hay gustado el video No olviden suscribirse A mi canal Denle en ese pulgar Arriba Y recuerden Señores Por favor No salten Esos comerciales Que les aparecen De 5 o 10 segundos Aguántenos Sea un momento Aguántenos Pero ahí Me están echando la mano Para que yo pueda Seguir creando Contenido Para ustedes Así que nos vemos En el próximo video No sé cuál va a ser No sé qué video Les haré para mañana Estén pendientes Así que Nos vemos en la próxima Tengan un buen fin de semana Saludes a todos ¡Suscríbete al canal!